Música Bienvenidos a esta clase virtual de matemática dirigida a los niños y niñas del segundo grado de educación básica. El contenido a estudiar el día de hoy está en la unidad 10, titulada sólidos geométricos. Lección 2, titulada Conozcamos los elementos de los cubos y sólidos rectangulares. El contenido que estudiaremos hoy es elementos de cubos y sólidos rectangulares superficie, vértice y arista. El objetivo a alcanzar el día de hoy es identificar los elementos de los sólidos geométricos. Los materiales a utilizar son el libro del estudiante y los modelos de cubos y sólidos rectangulares. El contenido está en las siguientes páginas. Página 139 de la guía del docente Página 107 del libro del estudiante Observa los siguientes sólidos geométricos. ¿Cómo se llaman estos sólidos geométricos? Muy bien. Se llaman esferas. Las esferas no tienen aristas. Las esferas no tienen vértices. Observa el siguiente sólido geométrico. Su nombre es cubo. Tiene tres elementos. Superficies, vértices y aristas. Observa el siguiente video. En él se demuestra cómo se desdobla el patrón de un cubo. Entonces, su nombre es cubo. Observa el siguiente patrón del cubo. Contemos cuántas superficies tienen los cubos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los cubos tienen seis superficies. ¿Serán iguales todas las superficies del cubo? Muy bien. Todas las superficies del cubo son iguales. ¿Cuál es la figura de las superficies? La figura de la superficie es un cuadrado. Con el siguiente cubo recordaremos lo aprendido acerca de los vértices. Los vértices son las puntas del cubo. Contemos cuántos vértices tiene un cubo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los cubos tienen ocho vértices. Con el siguiente cubo recordaremos lo aprendido acerca de las aristas. Las aristas son los bordes del cubo. Contemos cuántas aristas tiene un cubo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Los cubos tienen doce aristas. Todas las aristas del cubo son iguales. Hay otro sólido que tiene los mismos elementos del cubo. Su nombre es sólido rectangular. Un sólido rectangular tiene superficies, vértices y aristas. Observa el video. En él se demuestra cómo se desdobla el patrón de un sólido rectangular. En él se demuestra cómo se desdobla el patrón de un sólido 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 de un sólido. Observa el siguiente patrón del sólido rectangular. Contemos cuántas superficies tienen los sólidos rectangulares. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los sólidos rectangulares tienen seis superficies. ¿Serán iguales todas las superficies del sólido rectangular? Muy bien. No todas las superficies del sólido rectangular son iguales. ¿Cuál es la figura de las superficies? Muy bien. La figura de las superficies son cuadrados y rectángulos. Con el siguiente sólido rectangular, recordemos lo aprendido acerca de los vértices. Los vértices son las puntas del sólido rectangular. Contemos cuántos vértices tiene un sólido rectangular. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los sólidos rectangulares tienen ocho vértices. Con el siguiente sólido rectangular, recordemos lo aprendido acerca de las aristas. Las aristas son los bordes del sólido rectangular. Contemos cuántas aristas tiene un sólido rectangular. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Los sólidos rectangulares tienen doce aristas. No todas las aristas son iguales. Resolvamos los ejercicios del rombo uno. Ejercicio uno. Las indicaciones son. Escriba en el espacio en blanco el nombre del elemento del sólido. Tenemos un cubo. ¿Cómo se llaman los elementos señalados? Muy bien. Se llaman vértices. ¿Cómo se llaman los elementos que están señalados? Muy bien. Se llaman superficies. ¿Cómo se llama el elemento que está señalado? Muy bien. Se llama arista. Ejercicio dos. Las indicaciones son. Escriba en el espacio en blanco el nombre del elemento del sólido. El sólido es un sólido rectangular. ¿Cómo se llaman los elementos señalados? Muy bien. Se llaman vértices. ¿Cómo se llaman los elementos que están señalados? Muy bien. Se llaman aristas. ¿Cómo se llama el elemento señalado? Muy bien. Se llama superficie. Resolvamos los ejercicios del rombo dos. Ejercicio uno. Las indicaciones son. Escriba en cada casilla el número que corresponde. El sólido es un cubo. ¿Qué número debemos escribir en esta frase? Muy bien. Muy bien. Debemos escribir ocho. El cubo tiene ocho vértices. ¿Qué número debemos escribir en esta frase? ¿Qué número debemos escribir en esta frase? Muy bien. Debemos escribir doce. El cubo tiene seis superficies. El cubo tiene seis superficies. Ejercicio dos. Las indicaciones son. Escriba en cada casilla el número que corresponde. El sólido es un sólido rectangular. ¿Qué número debemos escribir en esta frase? ¿Qué número debemos escribir en esta frase? Muy bien. Debemos escribir ocho. El sólido rectangular tiene ocho vértices. ¿Qué número debemos escribir en esta frase? Muy bien. Debemos escribir doce. El sólido rectangular tiene doce aristas. Resolvamos los ejercicios del rombo tres. Ejercicio uno. Las indicaciones son. Escriba en el espacio en blanco todas o no todas y en la línea el nombre de la figura plana que corresponde. El sólido es un cubo. El sólido es un cubo. ¿Cómo se completa la frase? Muy bien. Todas mis aristas son iguales. ¿Cómo se completa esta frase? Muy bien. Todas mis superficies son iguales. Su figura es un cuadrado. Ejercicio dos. Las indicaciones son. Escriba en el espacio en blanco todas o no todas y en la línea el nombre de la figura plana que corresponde. El sólido es un sólido rectangular. ¿Cómo se completa esta frase? Muy bien. No todas mis aristas son iguales. No todas mis superficies son iguales. Su figura es un cuadrado y un rectángulo. No todas mis aristas son iguales. ¿Cómo se completa esta frase? Muy bien. No todas mis aristas son iguales. Muchas gracias por tu atención. No todas mis aristas son iguales. No todas mis aristas son iguales. No todas mis aristas son iguales. Un cuadrado en blanco todas las artes son iguales.